También te comparto que hay algo que tú escuchaste el día de la rueda de prensa ahí con nuestro futuro gobernador. El tema del secuestro al Consejo Municipal Electoral. El gobierno antorchista secuestró a todo el consejo. Los capacitadores, los supervisores, los consejeros son miembros afines a la organización antorchista y también fueron hasta hace unos meses empleados del ayuntamiento antorchista. Entonces, pues es una situación. Ellos buscan ganar en la mesa lo que no han ganado aquí en el campo. Nosotros por eso lo denunciamos, así como también los fraudes que están cometiendo. Están engañando a las personas. No lo vamos a permitir. Nosotros todo el tiempo los estamos exhibiendo como lo corruptos que son y pues yo te agradezco tu espacio.